Muy buen día, nos encontramos a domingo 22 de julio del año 2012 con la entrevista a Rudy Rodríguez, actriz en Palabras Sueltas, donde Rudy afirma, aún estoy buscando mi sueño. Palabras Sueltas plantea una serie de preguntas a la ex reina de belleza y actriz, Rudy Rodríguez. Primera pregunta, Rudy, ¿qué es lo que más valora de sus amigos? Rudy responde, la lealtad. ¿Cuál fue la última vez que lloró? Esta mañana. ¿Qué es lo mejor de ser Rudy Rodríguez? Poder hacer cosas buenas. ¿Alguna vez se sintió presionada por sus fans? Para nada. ¿Cree usted haber conocido a alguien que cambió su vida? Rudy responde, todas las personas que se cruzaron en mi camino, de alguna forma, han cambiado mi vida. Rudy, ¿quién es la horma de su zapato? Todos los zapatos que tengo. ¿A qué hora se despertó hoy? A las seis de la mañana. ¿Qué es lo más romántico que le han dicho? Los angelitos están cayendo del cielo y tengo uno enfrente. ¿Con quién le gustaría tomarse una copa de vino? Más bien un té con Tom Cruise. Rudy, ¿cómo le decían a ustedes, niña, churro y mafalda, alguna cirugía estética, la nariz, pero por desviación del tabique? ¿Cuál es, a su criterio, la mejor película de todos los tiempos? Los puentes de Madison. Son muchas. ¿Qué ingredientes? Debe tener una cita perfecta con el sexo opuesto. Ser sincero y divertirte. ¿Alguna vez huyó de casa Rudy? No. ¿Usted cree en los ángeles? Sí. Los míos se llaman Gabriel y Rafael. ¿Con quién quisiera estar en este preciso momento? Con mi marido en Colombia. ¿Un sueño no alcanzado? Estoy en eso, buscándolo. Su peor pesadilla, Rudy. Que me han dicho que era novia del señor presidente de Venezuela. ¿Qué es lo que más le incomoda de usted mismo? La impaciencia. La impaciencia. ¿De vez en cuando? ¿Cuándo y dónde fue más feliz? Trato de ser feliz en cualquier parte del mundo. ¿Haría cine con Sebastián Cordero en Ecuador? Ay, sería un placer. ¿Qué papel le gustaría tener? El que él quiera. Siempre que los dos quedemos en acuerdo y sea interesante para los dos. Bienvenido. ¿Qué música baila? La que venga. De todo. Me encanta el regatón. Su perfume predilecto. En este momento tengo uno de Lacoste y uso Light Blues de Dolce Cabana. Lo único, no uso perfume. Un día sí, otro no. No me gusta. Hemos presentado a ustedes la entrevista a Rudy Rodríguez. La foto pertenece a Bolívar Parra. Rudy. Le deseamos, como siempre, todas las veces, una perfecta estadía en el Ecuador. Y que encuentre su sueño y que continúe haciendo cosas buenas. Y a sus angelitos le solicita que le entreguen eternas alegrías. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias.